Toda la escritura es inspirada por Dios, una autoridad máxima y útil para enseñar, redar, huir, corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no tenemos una palabra que esté por encima de la Biblia. Yo no puedo ni decir, Dios me reveló tal cosa, ¿dónde está la Biblia? No, no está, pero créeme nomás y caminemos en esto. No, ni nadie puede ni hacernos eso. Es la Biblia, punto. El segundo es la sola fe. ¿Qué es lo que es la sola fe? Por fe solamente nosotros podemos salvarnos. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito mal, justo por la fe vivirá. Y vamos a leer rápido dos versículos que están en Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Y el 5, 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que vos no te vas al cielo si pagas algo. Vos te salvás por fe. Lógicamente al ser por fe es por gracia. Porque vos no haces nada. Es una fe en lo que Cristo hizo. Un regalo inmerecido. Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de ustedes. Es un don de Dios regalo. No por obra para que nadie se gloríe. Lógicamente la obra o el esfuerzo humano no son medio de salvación. Pero una vida de buen testimonio y de obra sí a una verdadera fe. Escuchen. La verdadera fe tiene buenas obras. Pero no como una condición para salvarse. Porque fluye de manera natural. Es como que yo me junté con mi esposa. No voy a esperar que nazca un caballito. Se espera por lógica que sea un ser humano. Así también un verdadero creyente que tuvo una verdadera fe sí o sí tiene que tener frutos que tengan que ver con su especie. El manzano no da naranjos. Y lógicamente al ser por gracia, al ser por fe, solamente Cristo es nuestra salvación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El cual sería sí mismo en rescate por todos. De los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Jesús dijo, yo soy el camino. Juan 14, 6. La verdad, la vida. Escuchen esta parte. Nadie va al Padre si no es por mí. Si la Biblia es la palabra de Dios, es la máxima autoridad. Si la salvación es por fe en Dios, por gracia de Dios. Y solo a través de Dios, entonces el último punto cae de Maduro. Todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es para la gloria de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estas son las cinco solas de la reforma protestante. Un contexto histórico. Un llamado a la iglesia cristiana protestante. También hoy en día devolver a nuestras raíces. Porque como les digo, se fue también desviando. Porque somos humanos. No hay casos. Somos humanos. La salvación es individual y es por gracia. Porque solamente Dios conoce los corazones. Un mundo. Amén. 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 Gracias.